Y eso, a techar, a techar, que el invierno va a llegar Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Techo con chapa arriba, techo con chapa abajo Techo por todos lados, ay que lindo techo le hago a tu rancho Levanta las paredes, que yo le pongo el techo Techo muy despacito, pero lo techo todo derecho Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa En lo último del caso, yo de los techo todos los de paja Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Vamos rojo, vamos rojo, a que vinimos, a que vinimos Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Techo como tú quieras, techo como te gusta Techo, techo de teja, con canadeta para la lluvia Soy techador muy diestro, soy techador de oficio Techo perfectamente, no dejo abierto ni un orificio Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa En lo último del caso, yo te lo techo todo de paja Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Y seguimos techando, al ritmo de los reales del valle Yo soy muy buen techador, techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, un techo uno, mañana dos Techo como tú quieras, techo como te gusta Techo, techo de teja, con canadeta para la lluvia Soy techador muy dietro, soy techador de oficio Techo perfectamente, no dejo abierto ni en orificio Yo soy muy buen techador, un techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, un techo uno, mañana dos Y en lo último del caso, si se me acaba la chapa En lo último del caso, yo te lo techo todo de paz Yo soy muy buen techador, un techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, un techo uno, mañana dos Yo soy muy buen techador, un techo uno, mañana dos